Bajo un amplio dispositivo de seguridad fue trasladado a la corte el campo corto de los Rays de Tampa Bay. Al llegar, no dijo ni una sola palabra, pero tras horas de audiencia, al momento de ser custodiado al baño, rompió el silencio. ¿Qué tienes que decir por tu inocencia? ¿Qué tienes que decir por tu inocencia? Todo está en manos de Dios, todo está en manos de Dios. El Ministerio Público lo acusa de haber tenido relaciones sexuales con una menor de 14 años. La madre de la menor también fue apresada porque, según los fiscales, ésta aceptó un vehículo y sumas millonarias de dinero para permitirle al pelotero la relación con su hija. Y aunque la madre fue quien en principio se creyó en contra de Franco, el Ministerio Público dice que lo hizo para confundir a la justicia y evadir su responsabilidad. En tanto, fue hoy que el padre de la menor se creyó formalmente en contra del deportista. Él se enteró por las redes porque la niña no vive con él. ¿Con la niña qué denunció? Ella no vive con él. ¿Quién hizo la denuncia? La primera denuncia la hizo la madre. Según detalle el expediente, en los allanamientos realizados en el domicilio de la madre se incautaron más de 65 mil dólares, un vehículo del año 2023, aparatos electrónicos y una propiedad de 2.1 millón de pesos dominicanos. José Luis Santos, tío político de la adolescente, dijo que la menor le entregó casi 40 mil dólares. Al ser cuestionado sobre la procedencia del millonario Montos, respondió... ¿Cómo que la procedencia sabemos todos de dónde viene? ¿De dónde? ¿Cómo que de dónde? ¿Por ustedes mismos saben dónde viene la procedencia? ¿No saben? ¿Eso lo saben? ¿No saben? ¿De lo que mandó el pelotero? ¿Y de cuándo el pelotero le mandó dinero? ¿Un regalo? No, eso fue de que comenzó la relación, eso tiene unos cuatro meses atrás. A diferencia de la prisión que solicitaba el Ministerio Público, Franco conocerá el caso en libertad. El juez impuso una garantía económica de casi 35 mil dólares y presentación periódica a los 30 de cada mes, mientras que a la madre de la menor se le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida. Desde Puerto Plata, en República Dominicana, Aris Beltré, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.